¿Qué te pasó? ¡Ya no la soporto! Esta es mi tienda, esta es mi casa y yo no la quiero acá, quiero que me deje en paz. Perdón, perdón, ¿qué está pasando aquí? Cástula, ¿se puede saber por qué mi mameta está llorando? Es que... es que... es que ella te extrañaba mucho, pero mire, ya llegó su hijeta. Cástula, escuché claramente. Cuando tú le dijiste a mi mameta que te dejara en paz... ¿Yo? Sí, tú, explícame eso. Jamás. Mentiroso. Pues me dijiste que me vaya y me largué de aquí, de la casa. ¡Eso me dice tu mojeseta! ¿Cómo? A ver, un momentito. Cástula, ¿estás echando a mi mameta de la casa? Tampoco fue así. Solo que ella lo está contando a su modo. A ver, cuéntale a tu modo entonces. Pues... sí dije que me dejara en paz, pero... porque últimamente estoy un poco de mal genio. Todo el tiempo está así. Mal genio está con esa carota y bravota y no me aguanta. Él es que tampoco aguantó a su hijo. ¡Vamos! A ver... Pero... Pero, de verdad, no es de ahora. Entiende que... que estoy un poco hormonal. A lo mejor yo estoy embarazada. Mira, Cástula, yo tengo que... ¿Embarazada? ¿Tú crees, Cástula? Mamita, ¿escuchaste? A lo mejor te vas a convertir en abuela. ¿Y cómo sabemos, sabes? Si todo el tiempo está con esa carota y esta bravota y todavía... Incinta, no incinta. Lo mismo, es decirle que es... Mira, mamita, mamita. Te voy a decir algo. Esa señora que está ahí parada es mi esposa. Yo tengo que cuidarla. Y usted es mi mameta. Pero usted también está triste. Así que, por favor, les pido a las dos que llevemos la fiesta en paz. Tranquila, ¿sí? Ves, Casemarito, ve. Déjale que se vaya mejor. Y nosotros quedémonos aquí en nuestra tiendita solita. No, no. Por favor, entienda eso. Ella es mi mujer, es mi esposa, y se va a quedar aquí, ¿ok? Les pido a las dos, de favor. Encarecidamente. Que estén en paz. No más peleas. ¿Me entendieron? ¿Te das cuenta con quién estás hablando? ¿Me entendieron o no? Ay, mi amor, no te sigas moviendo así. ¿Sabes qué? Yo voy a coger tus cositas y las voy a dejar listas. No vaya a ser que se te ocurra nacer. Ay. ¿Dónde estará tu malado? Ay, ya está bien, está bien. No hablo ese señor, ya está. Cálmate. A ver. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Estos están bien? ¿Estos te gustan? Bueno. Un gorrito para que no te dé frío. Los guantecitos para que no te estés chupando el dedo. Pues se te hace la boca fe. Pues se te hace la boca fe. A ver, unos pañalitos. Ay, esta camiseta me encanta. Te va a quedar hermosa. Es que esta gente no da pie con vos, la hijita. Ya, las veces yo no entiendo. Unos dicen que ya se murió JJ. Y otros dicen que está delicado. ¿A quién mismo le creo? No me dan bien la información. Oye, abuelita, ¿y por qué mejor no se va a la clínica y ya se averigua? Es verdad, ¿no? No, 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 pero eso está repleto de gente y yo ya no estoy para esos trotes. ¿Y si voy yo a averiguarle? ¿De verdad dices eso? Sí, abuelita, en serio, yo voy y le averiguo. ¿Vas a averiguar si está vivo JJ o te vas a ver con el vivo del Juan? ¿Qué es Juan, abuelita? Si yo estoy con Agapito. ¿Tú crees que soy boba? ¿Tú crees que tú me haces boba? ¿A qué nací ayer? ¿Crees que no me di cuenta que lo tienen al chiqui viejo ahí de marioneta? Al que de verdad quieres es al Juan ese sinvergüenza. Abuelita, usted sí que es bien mal pensada. Mi abuela decía, piensas mal y acertarás. No me interrumpas, voy a escuchar bien las noticias. A ver qué mismo es. Y bueno, ¿y cuál es su interés tanto de saber de JJ? Aparte de que era pariente o que algún tío. No, ningún tío. Pero pudo haber sido de tu abuelo. ¿Qué? Así es, porque cuando yo era joven yo tenía los míos. Y mi JJ se desistió. ¡Sabe, abuelita! Por eso es que estoy así. Pobrecito JJ. ¿Saben qué? Es inevitable pensar que las dos estuvieran embarazadas de mí. Eso significaría que las embaracé al mismo tiempo. Qué locura. Sí, ya se me cayó, me cayó ya. Mira, voy a hacer de cuenta que no escuché nada. Sí, sí, mejor. En todo caso, tenemos que estar todos concentrados por el momento del cambio en el hospital, ¿sí? Correcto. ¿No están seguros que esto va a funcionar? Tengan en cuenta que yo he pisado todos los lugares del mundo, menos la cárcel. Tranquila, Lili, no pasa nada. Yo hablé con los doctores, todo está a un lado. Van a ingresar las dos. Van a hacer cesárea. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cesárea? ¿A mí? Me va a quedar el cuerpo marcado. No, yo no quiero. Después no podía poder lucir mi niña. Lili, no se trata de lo que quieras o no quieras. Tus dolores no son de parto normal, son de cesárea. Eso lo dijo el doctor. Así que así son las cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hermanita. Son las contracciones. Creo que sí. Ven acá, siéntate. ¿En serio? Espérate. ¿Estás bromeando? Ven acá. ¿Estás bromeando? No, 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 no. No me digas que ahorita vas a nacer. Voy por el bolso, voy por el bolso. Ya ven. Me parece que así van a ser. En todo caso, yo leí muchos libros acerca del parto. Y yo creo que lo mejor es el método del menos tres, menos tres, menos tres. Ok. Tres gritos, tres respiros. Eso, eso. Tres gritos, tres respiros, tres pujos, tres pujos. Eso. El bebé de que sale, sale. El bebé de que sale el sol. El respiro, el respiro. Ay, mi amor, pero ¿por qué te pones así? Espérate un ratito que no encuentro las llaves. Ay, Carmita, ¿dónde dejaste las llaves? A ver, mi amor, dame un ratito, por favor, dame un ratito. No te pongas así. Ay, 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 esto duele, esto duele. Ay, 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 ay. Mameta, mameta, mameta. ¿Qué estás haciendo, mameta? Él, me voy. Tenía que hacer esto desde el inicio que se murió tu taiticos. Irme de aquí, no estaré en tu casa. Yo no la estoy votando por si acaso. Cállame, mentiroso. Yo acá me voy para no lidiar con vos misma. Mameta, mameta, por favor, a lo mejor está embarazada. ¿Por qué hacemos esto? Cuando yo estuve embarazada, nunca traté mal a mi marido. Y jamás a mi suegra de faltar el respeto. Eso acá, vergüenzada. Mameta, no te vayas, mameta, no te vayas, por favor. Mameta, mameta. Con usted que se va porque quiere, ¿ah? Por favor, Cástula, ya no hables de mi mameta, ¿sí? No es eso. Es que quiero dejarlo claro para que después no me estés echando la culpa. No, yo nunca te voy a perdonar que quisiste votar a mi mameta de la casa. Ah, Casimiro, si lo dices así se escucha muy feo. Yo no le he querido votar, pero... Pero mira, ella no me quería. Me hacía dar coraje. Yo creo que eso le iba a hacer daño al bebé. Es mejor que ella viva su vida por otro lado. Ay, Diosito, con qué mujer me casé. ¿Y usted qué tiempo tiene? Yo, yo, al mismo tiempo que ella. ¿Y usted no tiene dolores? Porque eso es cesárea. Escúchame, la ley, la ley, la ley. ¿Ella también? Sí, ella, ella, ella. Ella es la principal ahorita. Ella tiene que llevar. Ay, Diosito. ¿Usted es padre? Sí, soy padre. ¿Pero cuáles las dos? De las dos, después te explico. Ok, venga, venga, respira, respira despacito. Venga, venga, vamos. Ok. Mamita, ya es hora. Ya quiero salir. Ay, qué bonito este niño. ¿Pero por qué estás tan solito? Esperando a que despiertes. Ya quiero salir. Hijo, tú ya naciste y yo no me di ni cuenta. No, mamá, sigo en tu barriguita. Pero ya quiero salir, despiértate. Ay, mi amor, ya, ya. No pasó nada, ya estoy despierta. No sabes cuánto te extrañé, papi. En serio, mamita, me extrañó. Yo también, corazón. Hoy lo extrañé, extrañé estas carnes. Buenas tardes, buenas tardes, vecina. Buenas tardes. Buenas tardes, cuéntame, vecina, ¿qué se lo ofrece? Me da una librita de tomate, por favor. ¿Una librita de tomate? ¿Sabes qué? Lleve dos, porque estoy de buen genio. Entonces, paga una, lleva dos. Ah, no me ha dicho nada. Si es así, déme cinco libras y luego me da las cinco más gratis. Pero, vecinita, estoy de buen genio, si saben, pero no soy bruta. Así que, tome, nada que me arrepienta. Gracias. Aló, aló, Perlita, ¿cómo estás? Al fin. Sí, soy Casimiro, ¿cómo le va? Ah, sí, bien, bien, bien. Quería saber cómo llegó mi mamita. ¿Cómo que no llega desde que vino? Se fue ayer, ya debería haber llegado. ¿Cómo? Oh, a ver, un momentito, un momentito. Se fue en carro, no se fue en burro. ¿Cómo que con qué plata? Con las plantas que yo le... No le di plata. No le... Ya, 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 después la llamo, Perlita, ya, después la llamo. ¿Escuché bien? ¿O mis sueras realmente no aparecen? Se perdió. Se perdió por mi culpa. Se perdió por mi culpa. Y eso es como te iba diciendo. Yo estaba sentada en bus. Luego, acá, y empiezo a rebuscar yo, acá. No, Sucre, no tenés. No he estado con dinero, no tengo plata. Digo, ahora, ¿qué hago? Pues, él, ¿qué es? Oye, pero, mi hija, oye, María, y no te pudieron llevar ya que estabas trepada y arriba te hubieran llevado como pavo, pues. Eso, acá, bueno hubiera sido. Me echaron del bus y le queso. Estos transportes ya no son como los de antes. Son unos arbitrarios. Y entonces, mira, que te regresaste con tu hijo y con tu nuera. Ese calla no es mi hijo. Pío, si saca a nuera. Yo a esa tienda acá no regreso más. Bueno, tú quédate tranquila, amiga. Que mira, por todo lo que me ayudaste, me fiaste, tú te puedes quedar en mi casa las veces que tú te des la gana. Hasta cuando tú quieras. Claro. Y yo, incómoda en mi propia casa. Cállate la trompa. Cállate, malcriada. Ay, mi hija, el pelo. Cuidado, te voy a chacretear, yo con la. La juventud de ahora acá ya no es como antes. No, mija, mira como son malcriadas. Que las trompas le llegas a las esquinas cuando están bradas. Pero, palma mía, palma mía. ¿Qué dices? Cállate la boca, no te metas en conversaciones de adulto. Palma. Cazapico. El chimayor y no se me disculpa. Así es. Carmen. Carmen. Ven, atiéndeme, carajo. Que tengo hambre. Sácame los zapatos. Carmen. Carajo. ¿Qué estás haciendo? ¡Carmen! Carmen. ¿Qué? Carmen. 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 Te llevo toda la ropa. ¡Esta pendeja se fue con mi hermano! ¡Me estás llamando! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Pare, pare, pare! Ya me caserita. Le doy tres platillos por un sucre. Ya, entonces le voy a dar uno de allá. Pero no se me desmaye. No se me desmaye. Es que se me sale el muchacho. ¡Muchoso! Y todo está cerrado. Todo está paralizado por el difuto JJ. Por suerte, yo usted no es fanático, ¿no? No, cantaba bonito, pero yo soy evangélico. Oiga, ¿será que me puede llevar al hospital? Claro, claro. A ver, espérese. Espérese. Me voy a poner. Suba, suba, suba. Espera, espera, espera. Ay, despacito, despacito, despacito. Ya, ya, ya. ¡No, no! ¡Me estás llamando, maldita! ¡Esta pendeja se fue con mi hermano! Como para variar. Una paliza más aquí en el conventillo. Y lo peor es que es la pobrecita de Carmen. Mírala, ni porque está en estado. Esta muchacha ya va a parir. ¡Que alguien me ayude! Esta muchacha va a parir. Por favor, alguien me ayude. A ver, mi señorita. ¿En qué te ayudo, ve? Oye, Marietta, recógeme el arroz. Nos vamos al velorio de JJ bien llenas con la barriguita. Llega por si acaso. Ay, ya, rico risca. ¿Qué es este escándalo? Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¡Abolita, abuelita! ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que estar? ¡Es Jerónimo! Oiga, llegó borracho. Hay que salvar a Carmen. No, no, ni vayan, ni vayan. Las vecinas dicen que no está, que se fue a una consulta médica. ¿En serio? Sí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿De cuál se está fumando por eso? ¿Y está actuando así como un lujo? ¿Y le quise? Uy, es que ese hombre es bien celoso. Y si no encuentra a su mujer, se pone como bestia. ¡Abolita! ¡Aaah! 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 ¡Me te asomaste, maldita! Te voy a matar. ¡Te voy a matar! ¡No, no, no! ¡Té fuerte, mijo! ¡Té fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, mijo! ¡Aaah! ¡Vamos, fuerte! ¡Eso! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Vamos, mijo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ya está coronando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, mija! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Respira! ¡Respira! ¡Vamos, mija! ¡Respira! 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 ¡Vamos! 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 ¡Una vez más! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Venga, fuera! ¡No! Son las seis de la mañana. Tú. Vine a visitarte. ¿A visitarme a mí, papá? ¿Por qué no lo fuiste a visitar a Jerónimo? Él necesita asustarse más que yo. No me digas que te asustaste. Estoy hecho pipí aquí. Estoy hecho pipí, papá. Te lo juro que sí. Hijo mío. Vine para conversar contigo. Papá. Bueno, gracias por venir a conversar conmigo, pero... Te quiero contar algo. Ya me acosté tarde. ¿No será que puedes regresar si por hora de almuerzo? Es que de verdad que... Tengo un poco sueño. Papá. 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 ¡Escanto! ¡Ay! ¡Ay! Papá, por favor. ¡Qué susto que me haces dar! Oye, dime, dime, dime una cosa, papá. Que es que no tienes nada que hacer en el más allá. Que vienes a molestar más acá. La verdad, la verdad, es que venía a decirte dos cosas importantes. La primera, que JJ entregó las herramientas. Ay, sí, no sé. No sé, porque yo he estado aquí y créeme lo que no ha venido nadie a entregar ninguna herramienta ni las ha mandado a dejar. No entiendes. No. ¿Qué? JJ murió. Y pronto lo tendré conmigo para que no derrumba por ahí. ¿Murió Julio Aramillo, el ruiseñor? Papá, no me digas. Oye, dime una cosa, ¿y qué es lo otro que me ibas a decir? Carmita. Carmen también se murió. Carmen se murió, papá. ¿Cómo pudo ser? Pero no puede ser posible. Parece que tu cerebro todavía sigue dormido. Es que me estás diciendo eso, pues, entonces, ¿qué es? Es al revés. ¿Cómo al revés? Un nuevo ser viene con ella. Hola. Es lindo, ¿verdad? Ajá. Sí. Todos los niños son lindos. Que un nuevo ser nació. Ah. Mi sobrino. Nació mi sobrino. Nació mi sobrino. Qué lindo, papá. Pero esta Carmen me dijo que faltaban como dos semanas todavía para poder dar a luz. No entiendo, papá. Nació. Tienes que regresar al cometillo. No, eso sí que no. Eso sí que no. No, papá. Lo siento mucho. Yo no voy a poder martirizarme de esa manera. No, no, papá. ¿Cómo se te ocurre ver al amor de mi vida en brazos de otro hombre? ¿Cómo se te ocurre, papá? No lo voy a hacer. Tienes que regresar. No. Esa es tu misión, cuidar a ese niño. Cuídalo. Cuídalo como si fuese tu hijo. Porque si es tu hijo. Oye, mi papá. Papá. ¿Cómo dices que...? ¿Cómo dijiste...? Papá. Papá, no te escuché la última parte que me dijiste, lo de tu hijo. Escuché bien, escuché mal. Papá. Papá. ¿Dónde se fue este señor? ¿Qué me dijo? Papá. No. Mamá. ¿Qué le hiciste, mi negro? No. No, no, negro. No, negro, no. Negros, contrólate. Ya. Te vas para ella. No, negro, ya. Basta, basta. No. ¡Ah! Tres familia. Somos excelente. Eso dice mi gente. ¿Qué te pasó? Tres familia. Somos excelente. Excelente. ¿Qué te pasó? Oye, Gapito. O sea que si el feísimo no se presenta, hay pito. Sí. Y puede ir preso por incumplimiento del contrato. Miren que esos grigos allá en Miami no se andan con vaina. Y todo por culpa de la madre. Mamá. Hija. Mi negrito durmió sin voz. ¿Qué? ¿Cómo que durmió sin voz? ¿Desde cuándo? Oye, no me puedo ausentar una noche que tú ensiguitas. ¿Eh? A ver, confiesa. ¿Desde cuándo estás durmiendo con tu yerno? Uy. ¡Cállate la boca! Tiene duro. Esa mente podrida que tiene que eres loco. Como que yo tuviera estómago para acosarme con el feísimo. Ella dijo sin voz. Es lo que quiso esa gente, ¿sí? Es que está mudo. No tiene voz para hablar. Ah, y ya lo llevaron al médico. Eh, miren que tiene que viajar porque tiene que estar a punto para presentarse en el festival de la calle 8. Ay. Escuché. Escuché. El estómago. Ya, 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 negrito. Ya le dije, ya le dije, ya le dije. Oye, ¿tú no entiendes todo el feísimo? Sí, es que cuando éramos peladitos él, él me estaba enamorando así con señas. Ajá. Con razón, ¿no? Pasabas metida en el altillo comunicándote por señas con este fe. Ya, ya, ya. Mamá, ya eso ya pasó. Ya pasó, por Dios. Ahorita lo que él está tratando de decir es que está preocupado por lo del festival. Sí, pero debe preocuparse más porque si no va, ya sabe. Negrito, dice que si no te presentas te puedes ir preso. Mamita linda. No puedo hablar. No estoy sordo. ¿Por qué me gritas? Cierto, cierto, cierto. Sí, no puedo. Bueno, ya, eso que... Y te vas a quedar sin plata, chino. Oh, no, 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 no. ¿Está? Ya. Es... Para pelear, si no, así te sale la voz. Así la quiero. Ya. Ya. Cuidado. Acá están los genes, sí. Ahí para molestar si tiene voz. Me encanta, me encanta todo. La verdad que soy muy buena decorando. Me amo por eso. Espero que Fátima esté haciendo su trabajo esa loca porque es una vaga. No, es que se quede aplastada ahí, pues. Entonces yo espero que esté haciendo su trabajo esa mujer. Señora, acaban de ir los bocaditos y las bebidas. Ay, me encantan los bocaditos y el champán y las bebidas. ¡Soft! Escúchame bien. Esos bocaditos son con miel de trufa cada día. Por favor, no estén comiéndoselos, ¿ok? Son gluten free. Soy todo un profesional, no se preocupe. Profesional comiéndote los bocaditos. No, hablo de mi trabajo. Durante el trabajo no como nada. Después sí arraso con todo. Ah, está muy bien. Así te ves. Hay que disfrutar la vida. Hay que arrasar con todo. Muy bien, muy bien. A separar. Hay que aprender a separar. Dios mío. Mamita por Dios. No ha llegado mi novio. Es que no quiero que me vea con mi vestido de novia. Sí, mamá. Por suerte no ha llegado. Porque si te ve, te va a ver comiendo como un náufrago, caramba. Deja de comerte todo. Ay, mijita. A esta edad no importa la carne. Lo que importa es el espíritu. Mi papá va a dormir no con un espíritu, sino con la carne, mamá. Y si sigues comiéndose, te va a hinchar la carne. No te va a quedar el vestido, que tampoco entiendo por qué no lo tienes por él. Es que estoy muy nerviosa y muy ansiosa. Bueno, ya tranquila, que todo va a estar bien. Tú tranquila. Hablando de mi papá, ¿dónde está? Gracias por dejarme pasar. A ver, yo te dejé pasar solamente porque pienso que vienes a disculparte por el intento de manoseo del otro día. Vengo mucho más que eso. No disculpes poco. Vengo a hacerte una propuesta, Carmita. Ah, ¿vienes a proponerme algo? ¿Qué? Ay, Carmita, yo sé que fui violento contigo, que esa no es la manera de llegar a tu corazón. Ay, no me digas. ¿Quieres que me enamore de ti? Sí, mi amor. Siempre fuiste la mujer en la que yo pensaba. Vos hacés que necesitabas estar viudo para poder ser digno de ti. Ay, Dios mío, qué pena. O sea que tú estás solo. Solito para ti, mi amor. Sinvergüenza. ¿Y esto qué es? Esta imitación de matrimonio, ¿ah? De Lucas Lagos con Lili de Fontana. Yo, 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 yo. Yo... ¿Yo qué? ¿Sabes qué? Eres, eres de lo peor. Es una boda arreglada, nos casan nuestros padres. Ay, ¿qué te crees? Muy jovencito, nos casan nuestros padres. Como que fuera que... Eres, eres, eres de lo último. Mira lo que haces. No has cambiado. Es un asco. Mira a tu hija. Lulu está preocupándose de que esa boda salga lo más bello del mundo. Y mírate cómo, cómo haces las cosas tú. ¿Qué? Crees que no tengo remedio, ¿cierto? No, no vas a tener remedio porque... No tengo remedio porque tengo Parkinson, Carmita. Pero igual así te quiero. Yo tiembro por ti, mi amor. Y ya basta de juegos, basta de juegos. ¿Sabes qué? Basta de juegos porque te lo juro que ya me estoy envenenando. Lucas, me estoy... ¿Qué te pasa? ¿Qué te...? Un besito, Carmita. Ay, ¿quieres un besito? De verdad. Aflójate un poquito. Aflójame. Yo me voy a aflojar. Aflojémonos. La mano es que se me afloja. Sus pedazos sinvergüenza. ¿Qué has hecho, Carmita? Mira, y la próxima vez, no te intentes acercar, Lucas, porque mira, te voy a dar tal puñetazo que te voy a sacar todos los dientes. Te lo juro. Sí, sí, ya me quedó claro. ¿Ya te quedó claro? Sí, sí, sí. ¿Entonces? Pero algún día me vas a llamar, te vas a arrepentir, vas a ver. Yo lo sé. ¿Yo? Sí. ¡Nunca! ¿Sabes lo que quiero ahorita? Que te largue, te largue, te largue, te largue, te largue. Agapito, ¿quién estás? Agapito. Yoconda, ¿qué has tomado tú de brindis? Yoconda. ¡Arvita, ñañita! ¡Linda! ¡Tres familia! ¡Somos excelente! ¡Eso dice mi gente! ¿Qué te pasó? ¡Abre la boca! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre! 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 ¡Listo! ¡Con eso se te va a soltar la garganta! ¡Se te soltó la garganta! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué? ¡Muy! ¡Se le aflojó! ¡Van a verlo, eh! Es decir, que todavía no termina el tratamiento. ¡Mmm! 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 No, no, negro, no, negro, contrólate, ya, te vas a ver ya, no, negro, ya, basta, 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 no, no, negro, no, no, negro, no, por Dios, ya, te sientas acá, te sientas acá, por el amor de Dios, me vas a sacar las zapatillas, te sientas, mamá, que le hiciste a mi negro, ¡Ay, es queridísimo, le di, le di, le di, le di, le di, le di, mamá, es lo que te sientas acá, caramba, ya salvo ahí, Genesi, parcial, nosotros le di, ¿qué le dices? Es que no puedo comprender cómo poder una madre tan perversa como yo, Dios mío, A ver, a ver, a ver, doña Carmen, su hijo ya también ya no era un nilde, ya se estaba creciendo, está bien que le haya quitado el habla, está bien, yo la pongo, está bien, es que no comprende, no comprende, le quité el habla, no me habla, no me habla, no me habla, mi hijo, nunca me va a perdonar porque he sido una madre perversa, por mi egoísmo de madre que tengo, ese egoísmo, Dios mío. Pero entonces si usted le habla, vaya, busque a su hijo y haga las paces. Claro, claro, sí, en verdad, no, puede ser, pero parece que no entiende, le quité el habla, no me habla, no habla, no me caí, a ver, explíquese bien, explíquese bien, explíquese bien, doña Carmen, a ver, aparte hay algo aquí que yo realmente no entiendo, ¿Cómo usted puede estar así, todo triste? Justo la noche que su hijo se va a pegar tremendo a cantar. ¡Ah, qué tal ley! Ay, yo, 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 ¿qué? Eduardo, 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 Eduardo no se fue a Miami. ¿Qué, cómo? ¿No se fue? Pero, ¿y ese festival no era lo más preciado que el techo? Esto le quité lo que más amaba en su vida. Le quité con la voz, con, como la... ¡Ah! La voz, la... ¡Ah, ábrelo! ¿Es un remedio que te dio? ¿Quién? Un novio, cara barba, siete tragos, ella. ¡Mamá, no emborrachaste! Bueno, pero se le relajó la garganta, mira que ahora es cabeza. ¡Ah, ya! ¿Cuánto se le va a quitar? No, 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 sabes que ya, no más remedios, ya. No, me lo vas a matar y ni siquiera se compone. Ya. ¡Pero lo hizo hablar! ¡Génesis! Traes al médico y ya le expliqué todo. ¿Y mi remedio? Ya, mamá, eso después, por favor, revíselo y mire si mi esposo va a poder hablar. Permítame revisarlo. A ver, abre la boquita. Abre la boca, por favor. Saca la lengua. Saca la lengua. Mmm, me temo que es un problema de cuerdas. ¿Ves? Le dijo cuerpo de guitarras, pero yo más bien diría cuerpo de guitarrón mariachi, pero no pasó. No, señora, no, señora. Tus cuerdas bucales están bien inflamadas, lastimadas, están muy rojas. El daño es irreversible. Él no va a volver a cantar. ¿Sí? A mí no me mire. Ella estaba así antes de mi tratamiento. Mamá, ya están casi todos los invitados y papá no llega. Ay, no te preocupes, tu papá es muy metódico para vestirse, pero para desvestirse es un salvaje. Ay, mamá. Tres familias, somos excelentes, eso dice mi gente. ¿Qué te pasó? Tres familias, somos excelentes. ¿Qué te pasó? ¿Tú crees, tú crees, hijo, que él me va a perdonar? Dime la verdad. Sincerate con esta mujer. Me voy a sincerar, como usted dice. Dime la verdad, déjame tomar un poquito de trago. A ver, salud, salud. Eh, mira, don Genaro es una persona muy buena. Eso lo sabemos todos, ¿no? Muy bueno, muy alegre, feliz. Él es bueno. Sí, sí, sí. Yo sé, sí, sí. Pero lo que usted le hizo fue grave. Eso sí es horrible. Desalmado, diría yo. Lo que es yo. Pero yo jamás la perdonaría. O sea, yo jamás. Muy bien. Hasta la de mando, hasta la de mando. Yo soy yo. O es Justin. Ya, pues, ¿hasta cuánto? Pero te ves a todo el mundo los coctelitos, pues. ¿Sabes qué? Don Genaro te va a quitar el habla y tú no sabes. No digas eso del habla. Es que te va a quitar el habla. No es de primera vez que te vas a hablar. Eso te va a quitar el habla. A todos, a todos, a todos. Por mi culpa, por mi culpa, Dios mío. Por su gran culpa. Oye, ¿qué le pasa a la veterana? ¿Qué te puede decir? Algo algo verdaderamente heavy, pero... ¿Tú es que llora como hace tres horas? Ya, pero cálmelo, corta el otro con los coctelitos, porque se puede... No, 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 no. Mamá, ya están casi todos los invitados y papá no llega. Ay, no te preocupes. Tu papá es muy metódico para vestirse, pero para desvestirse es un salvaje. Ay, mamá, qué... Me da impresión lo que me estás diciendo. No me des detalles. Ahí sigue llegando gente. Ahí llegó el curita. El papacito. El padrecito, el padrecito. Ay, por Dios. Hola, Sayacura. Hola, Carla. ¿Cómo estáis? Ah, me encanta tu personaje. Lo hiciste muy bien. Me he preparado mucho para este personaje para poder cumplir con el trabajo. Me encanta, qué buen actor. Se ve que tiene muchas fans. Ay, yo soy fan. Carla, Carla, por favor. Un poco de control. Mira que estoy en personaje. Claro. Si quieres, me llevo el traje a la casa. Escura, escura. Vamos a empezar. Sí, sí, ¿sabes qué? Dejémoslo solo, así se concentra y se compenetra. Acompáñame. Ya le di tres shots. Ay, no puedo. Ya, negrito. Mira, yo ya le dije a Gapito que haga un escrito en donde explique al productor que estás enfermito y que no puedes ir. Pero tranquilo que todo se va a solucionar. Ojalá, ojalá. Sí, sí, sí. Pero ahorita sí ya quedaste guapísimo, negro. Estás listo para el baile. Mejor, relájate. Disfruta, negro. No, 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 no. No, 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 no. No, caramba. No puedes estar haciéndose desaire a la niña Lulu que te llamó expresamente para que vayas a esa boda. Sí. Ya. Es que no, ¿qué tal? Ya llegamos. ¿Esto? ¿Ya están listos? Yo, por si acaso, llevo una fundita negra para meter ahí los bocaditos. Sí, bien. A ver, reventar. ¿Qué es que vio? No, no me pidas que te traduzca, mamá. Así le entendí. O sea, que perro que ladra no muerde. ¿Qué? A ver, caramba. Mira, ya, 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 negro, por Dios. Debes estar peleando. Sí, así que dije, perro, perro. Ya, basta. Ya, ibas a... Por el amor de Dios. Ya, anda, coge lo que te falta y ya. ¿Y? Me dijeron que si no se presenta, va a juicio. Que es muy tarde para retractarse. ¿Qué? ¿Sabe qué? Déjenlo que aproveche su libertad hasta que pueda. Hasta que... Mamá, por favor. Ay, abuela, ya. Tranquilícese. Tranquilícese. Sí, ya está llegando la abuela. No se preocupe. Pero ¿cómo te vas a imaginar que voy a estar tranquila? Cuando él debería haber estado aquí primerito que yo. Uy, si se murió y le pasó algo. No, no, no. Imagínese que se fue a una despedida de solteros y con puras manos brasileras. ¿Cómo? Mamá, te está bromeando Max, mamá. Por favor, ya viene... En cualquier momento está aquí mi papá, ¿ok? Ay, te imaginas haber hecho todo este alboroto para que no aparezca tu papá. Sí va a aparecer. Tranquila, va a estar todo bien. Se van a casar y felices para siempre. Ay, pobre del que no llegue. Porque es que si no llega, nunca más voy a volver a pensar en él. Nunca más. Es muy raro que no haya llegado el novio, ¿eh? Yo no sé quién es cuál es. No lo conozco. Carla, Carla. ¿Qué? ¿Ese es el novio? ¿Mira quién es? Es el que a Carmita le pegó. El que anda de Manolara. No, 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 no. Corte, 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 corte. Yo no puedo casar a ese cínico. No puedo. Entro en conflicto, por Dios. No, es que no puedo. Chao, papi. Nos vemos. Hola, mami. Ya llegué. Mi papá me dio permiso para estar contigo. Uy, no hay nadie. Bueno, le voy a dejar una nota, mamá, para que sepa que estoy aquí. Ya. No, no, corte, 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 corte. Yo no puedo casarlos. Encuentro en conflicto. El personaje se me va. Entonces, no sé. Cójalo, cójalo, cójalo el personaje. Pero usted debe de casarlos en ese instante, por favor. Así que vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo es posible que te hayas demorado así en venir? Ay, no me reclames. Ya estoy aquí. Siéntese. Verás. Vamos a empezar con la ceremonia, por favor. Todos de pie, todos de pie. Todos de pie. Todos de pie. No soporto lo de las uvas. A mí siempre me dejaron plantado, mamá. Pero me lo paloma. Estoy. Tranquilo, tranquilo. Pero me voy con dignidad. Por favor, no se distraigan. Vamos a sentaros, por favor. Sentaros. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. ¿El cielo está? ¿A dónde? Arriba. ¿Dónde está? ¿No los escucho? Arriba. ¿Dónde está? Arriba. A ver si señalamos fuerte. Arriba. Es la señora, la del... Ay, aunque sea esto. No importa. Si no hay manos, aunque sea el codo. Arriba, ¿verdad? Más arriba. ¿Y el infierno dónde está? Arriba. Abajo. ¿Y quién está en el infierno? Diablo. Exactamente. Zatán, el demonio. Que es el que nos ha juntado hoy aquí. Perdón, no. No es el que nos ha juntado. Él no nos va a juntar. Esto es... Agapito. Aquí está Agapito. Yoconda, ¿qué ha tomado tú el brindis? Yoconda. Arriba, ya que está linda. Tres familia. Somos excelente. Eso dice mi gente. ¿Qué te pasó? Tres familia. Somos excelente. ¿Qué te pasó? Mamá, estoy dormido en el cuarto. Tu hijo. Ya está. Acá rico. Bueno. Voy a comerme un aperitivo, no. Genaro. Genarito. Mi hijo. ¿Por qué no hay nadie aquí? Genaro. Para continuar con la ceremonia, vamos a pasar a la parte de los votos. Votos de cariño y de compromiso. Y vamos a empezar por Lili, por favor. Lucas. Te amo. Aunque a veces no lo recuerde. Pero están ustedes para recordármelo, ¿verdad? Me le hacen acuerdo, ¿eh? Me le hacen acuerdo o recuerdo para que ella lo... Mamá, estoy dormido en el cuarto. Tu hijo. Genarito, yo sé que no estás dormido. Genarito. Genaro, quiero hablar contigo, mijito. Genaro. Ábreme la puerta, papito. Tengo que hablar contigo. Yo sé que me porté mal. Sí, sí, es verdad. Yo te di ese brebaje. Pero eso es que yo tenía miedo de que te me vayas por otro camino. Pues vamos a continuar. Vamos ahora con los votos de Lucas. Sin vergüenza, Lagos, por favor. Sus votos. Es que, bueno, es que Lili ya lo dijo todo, ¿no? Es como que me hubiera copiado el discurso. No, 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 no. Vamos a darle un poco de ánimo. Por favor. Por favor. Lo que le salga del corazón. Suéltelo, ¿eh? Lili, 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 yo pienso en ti. Y sé que tú piensas en mí. Porque los dos pensamos el uno con el otro. Y yo pienso en ustedes y en ustedes también pienso. Usted solo piensa, papá. Sí. Turro, 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 turro. Estoy nervioso, padre. Que eso no funciona así. Eso estamos... ¿Sabes qué? Lo siento, pero yo así no los puedo casar. O sea, que más luego los escribo y se los mando por correo. ¿Qué cosa? Se los mando por correo. Que no, que no los puedo casar así. Así no los puedo casar. Pues sí, padre. Tienes razón. ¿Sabes qué? No me caso. Lili, Lili. ¿Qué te pasa, Lili? Ay, auxilio, por favor. Bota, bota, bota. Ay, quiero... Auxilio, socorro, ve. Abre puesta. Ve, ya va a picar sin pata. Ve, se han soltado las arañas. Ah, por agua, no, chucha. Ve, muerga la verguna. Ay, pica, ay, au. Ay, au, pica pata, pica pata. Javi, saca de aquí. Abre puesta, Juanda. Podrida, abre puesta. Bienvenida, Carmen. Ay, papá. Quiero hablar contigo a solas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.